Aquí seguimos en el show de Nelson, el arte dominicano, el talento dominicano cada vez más está traspasando las fronteras. Está con nosotros desde Newark, Estados Unidos, Jason Flow. Buenas tardes hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú cómo te sientes? Bien, gracias al señor. Cuéntame, ¿estás en Estados Unidos? ¿Estás trabajando con la música, con el dembow? ¿Qué tiempo tienes ya en este mercado? Yo tengo ya alrededor de tres años trabajando en música profesional, video con calidad. Y gracias a mi papá y a la India, mi mamá, que me dieron el apoyo que necesitaba. Estudiaba ya en los Estados Unidos, en la escuela terminé la high school. Y ellos comenzaron a apoyarme, yo soy valvero también, hice otra arte que tengo. Ah, pero bien. Y aparte de un negocio de valvería allá en el cual yo trabajo, sí, sí, hay que hacer la diligencia. ¿Verdad que sí? Eso es importante. O sea, con esto que tú estás diciendo, estás mandando un mensaje. Estás haciendo música, pero también estás preparado. Claro, claro, claro. Estás cada vez preparándote más. O sea, ¿cómo entiendes que va el dembow dominicano, tanto en el país como a nivel internacional? ¿Cómo tú lo percibes? En verdad, da un giro grande. Es de lo que se habla, sea malo o bueno, de lo que se habla ahora mismo, de no solamente el dembow, del género urbano. Ajá. O sea, respetando todos los géneros que hayan. Y en verdad, da un giro grande. Ya el mundo conoce el dembow. Conoce el dembow. Qué bueno. Y bueno, tú estás en ese ámbito y también estás aportando para el crecimiento. ¿Tienes una canción que estás promocionando en este momento? Háblame de esa canción. ¿Quiénes colaboran contigo? ¿Quiénes componen la canción? Ok. Ese es el tema que se llama Paca, con un productor que se llama Imperio. El audiovisual lo hicimos en los Estados Unidos, New York, New Jersey. Estamos trabajando, hemos ido a Pegatigana con el Pachá, el Pachá Extra. Gracias a la India, al B, gracias a Ángel también y a Anthony. Tenemos una colaboración pautada con la Tuquity. Ok. Estamos trabajando algo bueno. Se va trabajando, se va creciendo. O sea, que vamos entonces a interpretar para conocer tu talento aquí en el show de Nelson. La canción que tienes. Adelante. Aquí en el show de Nelson está con nosotros Jason Flow. Paca, 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 paca con tolo asesoriano con airo con la Xata gyl un amiguita que junta son dos bellacas frío en tolo bloques siempre andamo con las vacas la calleta calienta y aprendimo la fogata frío en tolo bloques siempre andamo con la Paca la calleta calienta y aprendimo la fogata Paca 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 teamon amiguita que junte a son dos bellacas ìnhod катabakaka y digo paca paca con tolo asesorio enti masiro con airo con la X الرata y dico paca 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 y digo paca 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 Viene una amiguita que juntas son dos bellanas. Viene una amiguita que juntas son dos bellacas. Viene una amiguita que juntas son dos bellacas. Me enciende la corriente de mi cable. Quedo 20, rompiendo todas las pistas, la callela tengo el diente. Un flow en la avenida, un southpod diferente. Los domingos por la tarde, la plaquita con los lentes. Las que no confían, ahora están en el buzón. Cuidándome del pana que viene con la atresión. Dale, corre, corre, le damos por callejón. La pegamos a la parra y le quitamos el pola. Subiendo de nivel, papá Dios tiene el control. La cintura de mono con baba de caracol. Máximo, estoy en Herrera, prende ese motor. Andamos en chiquiteo pa' que exista en el terror. Error en la muñeca, la casa con tu jipeta. Tivo trabajando, conozco toda la tarjeta. Lo que está cayendo, lo metemos en la caleta. Saco mercancía que sacamos en la maleta. Paca, 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 paca. Tiene una amiguita que junta son dos bellacas. Y digo, paca, 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 paca. Ponto el asesorio, no me giro con la ratitico. Paca, 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 paca. Y digo, paca, 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 paca. Y digo, paca, 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 paca. Tiene una amiguita que junta son dos bellacas. Imperio, ¿qué es lo que? Vamos a detonar este, ja. El bichote 23, Mike con mi sangre. Robin Paulino, Jason Flow, ¿qué es lo que? Luis Flow en la casa. Los tigres míos, ¿qué es lo que? Johnny, del Dalú, el beat by del show. Ja, da la luquecito. John en la casa. Vegetta el Racy, ¿qué es lo que? Los tigres míos. No le vamos a dar mucha payola, ya.